hola bienvenidos a otro episodio de pincel virtual espero que estén bien y en el capítulo de hoy vamos a estar explicando el proceso de realización de esta pintura esta es una pintura que tomó aproximadamente seis horas en su totalidad y se trata de una especie de dinosaurio llamada iguanodon quería hacer una pintura de estas tipo paleoart que le llaman y bueno sin decir mucho más al respecto salte inmediatamente a uno de los pasos más importantes que es la búsqueda de referencias una vez que tienes una idea lo ideal que tienes que hacer es buscar referencias a alguien se le pueden ocurrir cientos de ideas de hecho es muy fácil dar con una idea lo más difícil realmente es llevarla a cabo ejecutarla y para una buena ejecución es necesario refinar esa idea mientras más tiempo pasemos en la búsqueda de referencias mejor nos va a quedar la pintura como pueden observar conseguir referencias de los dinosaurios en cualquier cantidad de sitios posibles de referencia de videojuegos libros lo que sea necesario no también busque otras pinturas realizadas en el pasado que tratan de temas similares e incluso ejemplos de mood que quería a veces te puedes encontrar con un ambiente que quieres pero no necesariamente tiene que ver con el tema al que estás intentando describir no cabe destacar que no busque toda la referencia antes de empezar tienes que reunir cierta cantidad de referencia pero durante el proceso te vas a encontrar con obstáculos problemas que no vas a poder resolver en el momento y la única cosa que me va a permitir solucionar estos problemas era buscar más referencia y así poco a poco vamos teniendo más y más información necesaria para continuar con nuestra pintura lo primero que hice fue bocetar pero quería empezar ya con agregar un poquitín de color no me gusta bocetar en blanco y negro porque siento que no ha avanzado mucho no al menos que esté haciendo un line art eso ya es otro tema a estas alturas realmente no es tan importante los detalles lo que buscamos es una representación general de lo que es nuestra pintura y la posibilidad de corregir o modificar errores desde muy temprano podría decir que me estoy concentrando en formas generales y de alguna manera quizá intuitivamente estoy más pendiente de las áreas oscuras como las sombras y áreas que son más más oscuras general que están marcadas por todo esto lo estoy haciendo mientras observo referencia en otra pantalla es recomendable o sea en este momento no pueden ver nada sino sólo la pintura no pero es recomendable que tengan un setup de dos pantallas si pretenden utilizar referencia constantemente aunque no es extremadamente necesario vale también pueden dividir la pantalla de lo que voy a hablar en un momentito una vez que ya tengo algunos colores asignados puedo quizá reducir un poquitín el tamaño del pincel pero cabe destacar que todavía estoy en la etapa de boceto una vez que tenemos la idea relativamente clara es decir una calidad aceptable de volumen de forma podemos empezar a detallar algunas áreas así que yo recomiendo empezar con la de mayor interés es decir nuestro punto de foco lo que nosotros queremos que la persona vea de primero cuando nosotros observamos algo con nuestros propios ojos enfocamos y las cosas que están alrededor pierden foco se ven doble cuando utilizas una cámara por ejemplo las cosas que tienen más focos son las que el lente está enfocado en la que vas a ver más nítido entonces si traduces eso a la pintura lo que tiene más foco es lo que tiene más detalle es decir dónde vas a pasar más tiempo pintando esto se puede hacer a propósito es decir te concentras más en un área que en otras a propósito para que esa sea el punto de foco es importantísimo que tengas la manera de ver tu ilustración en un tamaño completo ahorras muchísimo tiempo si tienes la pantalla dividida en dos partes también lo puedes usar para las referencias como tienes la pantalla dividida en dos ya no tienes que hacer zoom in zoom out constantemente para ver cómo está quedando la pintura en su totalidad de esta forma puedes utilizar una parte una de las pantallas divididas para acercarte moverte hacer todo lo que tengas que hacer mientras detallas y en la otra la mantienes la mantiene fija con zoom out y así puedes ver la pintura completa desde lejos sin tener que estar haciendo zoom in zoom out este problema no lo tenías cuando se hacían las cosas tradicionalmente porque siempre ibas a estar viendo la pintura en tu totalidad siempre la estaba viendo de lejos pero como él la manera de trabajar digitalmente te permite acercarte para detallar se ha perdido un poco eso no si no sabes cómo dividir la pantalla en dos hay un link en la descripción donde te explico en otro vídeo cómo hacer eso la verdad que es súper sencillo y bueno como te ahora has dado cuenta esta pintura decidí hacerla por secciones al momento que ya tenía rato con la imagen me percaté de que el fondo estaba realmente muy descuidado más allá de lo que les comenté del foco tampoco se pueden dejar las cosas tan descuidadas así y aunque jamás sería necesario colocar la misma cantidad de detalle que los personajes o en este caso los iguanodos el fondo sí que necesitaba un buen pase de detalle porque estaba súper súper mal se veía todo bocetado allí también ya si al final había algo en la iluminación que no me terminaba de gustar no se veía como épico o por lo menos como como me lo imaginaba en mi mente así que tuve que buscar algunas referencias adicionales en cuanto a ver cómo podría conseguir esa iluminación no a ver si podía encontrar esa sensación de mayor impacto que quería utilizando como referencia a un ocaso en una pintura de james gurney intenté adaptar la iluminación en mi escena y francamente quedó mejor de lo que esperaba o sea si es verdad que tuve que aplicar ciertos trucos como colocar una un layer nuevo en modo multiply con un color azulado así como un poco violeta oscuro para oscurecer toda la imagen o sea toda la pintura que quedara oscura con cierto tono azulado y violeta y ese es en el modo en el tipo de modo multiply que te permite ver todo lo que tengas debajo o multiplicar y luego una vez que tengo eso empezar a agregarle los brillos naranjas amarillos y el la atmósfera en general de ese ocaso y bueno realmente eso fue lo último que hice y de verdad que cambió completamente la imagen este sí el resultado final de esta pintura acaba de destacar que no la realicé todo en una sola sentada se dio una locura me tomó como una semana dedicándole entre media hora 40 minutos diarios más o menos día a día pero recuerden que tengo algo de experiencia si quieren a través de realizar una pintura grande como esta recuerden que el paso más importante es el de la recolección de referencia y deben utilizar resoluciones de pantalla acordes a lo que quieran lograr un formato tabloide sería lo mínimo la de tamaño para realizar una pintura así dependiendo de los niveles de detalle que quieren añadir estamos entrando entre los seis mil y siete mil píxeles a 300 puntos por pulgada así necesitas es probable que necesites un ordenador relativamente potente para trabajar a estos tamaños sobre todo con mucha memoria ram sobre todo si utilizas muchísimas capas así tienes una cantidad de capas reducidas no va a haber tanto problema espero que les haya gustado gracias por estar allí pendientes del canal tengo tiempo sin sin subir nada algo que les quería comentar es que hay una persona nueva en el canal que se llama paul pereda y se van a estar subiendo vídeos de él acerca de creación de criaturas con emojis les pido que por favor le den un una calidad bienvenida a la familia de pincel virtual y bueno estamos pendientes por favor dejan un like si te ha gustado este vídeo y compártelo con las personas que crees que les pueda interesar hasta luego